¡Adelante, Fede! Bueno, Tato, información oficial. Gustavo Belli, secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, tiene coronavirus, dio positivo de COVID-19 y ya hisoparon al presidente Alberto Fernández. ¡Uy! ¿Pero se lo detectaron hoy? Sí. Hoy le dio el hisopado positivo, había presentado algunos síntomas. Ahí estamos averiguando con los voceros de Presidencia porque, mira, ahí tenemos en pantalla la foto de la cena del domingo en Jujuy, en la despedida de Evo Morales, allí en La Quiaca. Y estamos averiguando si van a hisopar al resto, no solo de los comensales de esa cena, Tato, sino a todos los funcionarios que en estas últimas horas tuvieron reunidos y contacto estrecho con Gustavo Bellis. Bueno, a ver, primero obviamente mandarle nuestra solidaridad a Gustavo Bellis, que esté bien. Él no tiene riesgo, entiendo, con lo cual seguramente lo va a pasarlo más bien. Pero, mirá, hablábamos justo el otro día del delirio, de esa cena, un montón de gente en un lugar cerrado. Sin embargo. Y ahora, con cuatro días después del coronavirus positivo, entiendo que todos los que están ahí están en alto riesgo. Sí. Sí, vos que tuviste el coronavirus. Sí, son cuatro o son dos. No, son dos, 48 horas para atrás de que uno presenta los síntomas. Hay que, a los contactos estrechos de 48 horas desde que uno presenta síntomas, hacia atrás. Claro, lo que hay que ver es cuándo empezó a sentir síntomas, Gustavo Bellis. Sí, exactamente. Hoy es miércoles. Y también hasta cuándo estuvieron en contacto. Olvídate. Se lo deben haber empezado a tener síntomas ayer, le dieron el positivo hoy. Probablemente, sí. Olvídate. Son 48 horas hacia atrás. Todavía, Tato, no hay información oficial de presidencia, solo es información extraoficial. Sí está confirmado que Bellis es positivo, sí está confirmado que el presidente fue hisopado hace un rato, pero no hay todavía ningún comunicado oficial de la presidencia dando más información sobre el resto de los funcionarios o incluso sobre el mismo presidente. Por ahora es solo información extraoficial confirmada por voceros, pero todavía sin comunicado. Estamos a la espera a ver si van a hisopar al resto de los funcionarios. En principio, el presidente tenía una visita oficial a Río Negro en los próximos días que por ahora va a estar cancelada. Bueno, ahí estamos. Enseguida volvemos con esta información. Vamos a ampliar. Ahí estaba Alberto Fernández, estaba Aguado de Pedro, estaba Evo Morales. Un despelote fenomenal. Si se confirma que empezó con los síntomas de ayer, porque significa que todo lo que están ahí son contacto estrecho y tienen que guardarse 14 días, hacerse el hisopado, ver si no están contagiados. Un desastre por la cena esa en un lugar cerrado sin guardar ningún tipo de precaución. Ya volvemos con esto. Gracias, Fede Mayor. Y acá está Javier Milei. Y acá está Javier Milei.